Y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Y yo somos amantes y nos queremos Mami tú y yo estamos claros siempre en lo que hacemos Vamos los dos juntos que yo quiero estar siempre contigo Porque ya sabes que lo nuestro es algo prohibido Y nos vemos a escondidas pa' saciar la sed Los dos somos amantes al amanecer Nos vemos a escondidas pa' saciar la sed Los dos somos amantes al amanecer Tú y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Tú y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Tú y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Tú y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Tranquila, sé que tienes novio, yo tengo novia, pero cuando nos vemos ya nada nos importa Tiene este deseo, ¿por qué no vienes? Tú y yo somos amantes y nos llenamos de placeres Y nos vemos a escondidas, pasa hacia la sed, que los dos somos amantes al amanecer Y nos vemos a escondidas, pasa hacia la sed, que los dos somos amantes al amanecer Tú y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Tú y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Tú y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Tú y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Sé que tienes novio, yo tengo novia, pero cuando nos vemos ya nada nos importa Tiene este deseo, ¿por qué no vienes? Tú y yo somos amantes y nos llenamos de placeres Y nos vemos a escondidas, pasa hacia la sed, que los dos somos amantes al amanecer Y nos vemos a escondidas, pasa hacia la sed, que los dos somos amantes al amanecer Kine, My Evolution, Kine, My Evolution, Kine y Voxia, los dos Y vivimos la vida relajada, tú y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Dios es flow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!